El capiro ya se secó teniendo el agua en la raíz Tal vez sus hojas tengan motivo Pero el capiro, ¿por qué? Toma este ramo lleno de flores Que del capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Toma este ramo de frescas rosas ¡Hola, hombre! ¡Estúpido! ¡Imbécil! Y yo, Pablo Galván Paceruil No se haga el chistoso que ya mero nos matamos todos Lo voy a... A echarse un trago, no se nota Pero qué trago ni qué trago Está bien, está bueno, pégame, pégame, aquí estoy Pero después se echa un traguito conmigo Ya tengo ganas de platicar con alguien Todos pasan aquí Y... Y... Ni un lazo me ha hecho Usted es la única persona atenta y educada que me ha encontrado esta noche Ábrele... Échese un trago por el gusto de conocer Teste pa' acá pa' la bilis Eso... Venga un abrazo... Venga un abrazo... Usted me cae muy bien Usted es mi amigo Usted es mi cuarte Sí, hombre, ya... Usted es mi amaro Ya, hay que ahí muera, hombre, ya, ya... Usted... Pa' dónde va? Eh... Pues pa' México, pa' dónde? No me lleva Trae pa' el pasaje? No... Pues entonces cómo quiere que lo lleve? Acabo, soy chiquito en mi lugar, ojo No, no se crea, no se crea Bueno, pues solo que se vaya allá en el equipaje Bueno, pues pa' luego el tarde No, 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 pa' acá Por acá, mi hermano ¿Por dónde? Muy buzo Mira, ahí está Ay... Ahí me va Ay... Con permiso, vecinita Ay... Órame Aquí mero quería irme, niño Pa' no dejar de ver esta luna Que es la que me emborracha de puro bonita Mira lo más que noche, mi hermano Hoy... Hoy como canta Ven, súbete pa' acá, pa' arriba Pa' seguirla Todavía me queda No, hombre, que bailo ¿Quién maneja? Agárrate bien, que ya nos vamos No te vas a caer Desarujo Yo me helestido Fierce mi vida Ya me voy lejes de aquí Y cuando te hagas, haz un recuerdo de mí